Música 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 Yo en el campus es con el Guc, muy amigos y amigas. Música 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 y en que hay muchas actividades juntos. En la quema plus valores, con la empatía. Y también valores como el aspecto. ¡Vamos! 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 ¡Casta en la escuela! ¡Muy bien! ¡No te sigamos bien! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Sí, perdona! ¡Lo aproxima la semana! Soy la que el campus me va a pasar muy bien. ¿Te apuntas? ¡¡Sí! ¡Suscríbete!